Tengo un sueño, convivir, tolerar, parar la violencia. Yo creo en la paz, yo hago la paz, me juego en la paz. Soy valiente, respetar, para ser respetado. Soy valiente, yo hago la paz, me juego en la paz, contagio la paz. Yo creo en la paz, yo hago la paz, me juego en la paz. Yo creo en la paz.